El manga no es canon, Moro y Granola no existen y bla 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 bla. Una vez más, las confusiones y el hate al manga de Dragon Ball Super vuelven a resurgir en cuanto unos pocos tienen la más mínima oportunidad de echar Billis por la boca. Todo por algo que, si usamos un poco el sentido común, es más que evidente a qué se debe. ¿No sabes de lo que te hablo, buen hombre o buena mujer? Verás. El día 16 salió en Fuji TV un avance promocional de la próxima película de Super Hero y como no se mencionó a Moro ni a Granola, y como sí lo hicieron con Dragon Ball Super Broly, muchos se han lanzado a sacar conclusiones simplistas al respecto. En dicho avance mencionan que es una secuela de Dragon Ball Super Broly y que se sitúa después de la batalla contra Broly, lo cual no es ni mucho menos lo mismo que decir que la última batalla en la Tierra fuera la de Broly. Pues bien, empezaré diciendo que en ningún momento de lo revelado dijeron que la última batalla fuera la de Broly en la Tierra. Pero entonces, ¿por qué no mencionan a Granola y a Moro, Monaca? ¿Por qué no tienen en cuenta al manga? ¿Significa que no es canon? ¿Significa que es una historia alternativa? Amigos míos, a veces pecamos de dar ciertas cosas por hecho debido a nuestra enorme pasión por la franquicia, olvidándonos de que muchísima gente solo ve sus sagas favoritas en versión animada. No todos tienen nuestro nivel loco de friquismo, de seguir el manga, las filtraciones, entrevistas y los comentarios de Toriyama cuando va al baño. Por lo tanto, no tienen ni idea de quién es Moro, ni Granola, ni mucho menos de qué demonios es eso del ultra ego, etc, etc. Imaginen sacar una peli ahora en la que, de repente, muestran a un Vegeta morado o hablen de unos enemigos que muchos desconocen. Eso no solo sería confuso para ellos, sino que además les spoilearía y sería absolutamente contraproducente a nivel comercial para Toei Animation. Es casi seguro, por sentido común, que en el futuro Toei Animation aprovechará las historias ya hechas en el manga, con guión de Toriyama, no lo olvidemos, y las adaptará en el anime de Dragon Ball Super 2, o como se llame. En el vídeo sencillamente dicen que esto va después del enfrentamiento contra Broly. Eso es lo suficientemente ambiguo como para no poder afirmar que la última batalla en la Tierra fue contra Broly, que es lo que se está leyendo mucho por redes sociales como Twitter. Vamos a calmarnos, amigos. Las conclusiones simplistas en un universo de Dragon Ball que se ha vuelto tan complejo al tener dos versiones de la misma historia de Toriyama, sencillamente ya no sirven. Dicho eso, la cronología de la película sí que es verdad que sigue en tela de juicio, aunque el crecimiento de Trunks y Goten parecen indicar con bastante seguridad que la situaría después de Granola. Es verdad que probablemente habrá alguna incoherencia, como Vegeta entrenando con Whis y no con Virus, pero seguro que en el futuro Toyotaro se encarga de hacer que calce de la mejor forma posible. Al fin y al cabo, no olvidemos que esto es Dragon Ball, y por lo tanto las incoherencias y las posteriores explicaciones pilladas con pinzas son el pan de cada día. Dragon Ball Super, tanto en manga y en anime, son igual de canon y de no canon. Les duela más o menos a los haters de una u otra versión. Vivimos en una época confusa, en la que el autor original reparte guiones centrales tanto a Toei como a Toyotaro, y luego ellos se encargan de rellenar los huecos casi a placer. Lógicamente podemos descartar del canon sagas que son evidentemente de relleno, como la de la copia gelatinosa de Vegeta, pero en líneas generales ambos comparten el mismo nudo, el mismo desarrollo y el mismo desenlace en las sagas principales. Ahora bien, debido a que el parón del anime ha permitido al manga tomar una gran delantera, lo normal es que esta curiosa situación se estabilice bastante cuando por fin se decidan a retomar el anime de Super. Hasta entonces, desde Toei Animation, están comercialmente obligados a hacer caso omiso del manga, con ambigüedades y obviando conversaciones del pasado para no confundir al fandom casual que solo ve a Goku y compañía en movimiento. Dejemos de lado, insisto, las conclusiones simplistas, y seamos conscientes de que vivimos en un mundo capitalista que reina por encima de la coherencia, y eso amigos míos, por sentido común una vez más, no porque esté confirmado, también implica que en el futuro Toei Animation debería aprovechar unas historias ya hechas para sacar más provecho comercial, ¿o acaso tú no lo harías? Más noticias de Dragon Ball pulsando en el vídeo recomendado. ¿Agradáis a monaca?